Bueno, ahora cambiamos ligeramente de tercio para hablar de un tema que es bastante diferente, pero que quizá tenga un poco de relación con el anterior, al menos hasta cierto punto. Con la transmisión oral, la transmisión escrita de información es la más antigua que existe desde que se ha usado la comunicación en nuestra especie. Los restos de escritura cuneiforme más antiguos, de los que se tiene constancia, datan de hace aproximadamente 6.000 años atrás. Tan larga como es la historia de la escritura, si no mucho más, debe ser la historia del olvido, más concretamente del olvido de lo que leemos. Hace una temporada leí Los hermanos Karamazov, que es una novela que por sus dimensiones me había resultado muy imponente y hasta que, bueno, pues llegó un día en el que decidí que había llegado la hora de tirarse a la piscina y de atreverse a leerla. No voy a espoilear el libro, ni voy a decir nada que no se sepa, que no sea Vox Populi. Es un excelente trabajo literario, o al menos a mí así me lo pareció. Tanto es así, tanto me gustó que subrayé párrafos enteros, pensé detenidamente en escenas con diálogos que estaban tejidos con enorme habilidad. Y bueno, en resumidas cuentas disfruté mucho de la experiencia. Cuando cerré el libro sentía que tenía una mejor capacidad para comprender el mundo y para comprender el mundo en general que me rodeaba antes de haber leído el libro, antes de haberlo abierto. Y es que en su conjunto es una obra bastante espectacular. La estructura de la trama es monumental en el sentido más estricto de la expresión. Tiene tantos entresijos, tiene tantas historias principales, tantas historias secundarias, tantos personajes, nombres, que casi parece imposible que se lo hayan inventado todo, que sea una obra de ficción. Si algo era particularmente llamativo, era lo detallado además que eran las descripciones físicas y la complejísima psicología de cada personaje. Eso sumado además a la extensión de la novela, que si no recuerdo mal, en la edición inglesa de Penguin, ronda las 800 páginas, hace que resulte más chocante si caben. Que si ahora alguien me preguntase de qué trata la historia, pues lo más probable es que mi respuesta fuera un Galín Matías incomprensible, porque no sabría explicarle realmente muy bien de qué iba la historia. Y a mí esta experiencia, bueno, se me ha repetido en varias ocasiones y precisamente a raíz de haber leído este libro, que fue la última experiencia más notable que tuve en este ámbito, en la lectura, pues me hizo hacerme varias preguntas. La primera, quizá la más simple, la pregunta más visceral, es si sirve de algo leer, leer tanto si no recuerdo luego nada. La segunda pregunta es que a lo mejor tal vez tenga algún problema serio de memoria. Y la tercera, que también es una pregunta que me da bastante miedo, es me gusta de verdad leer. Indagar en internet luego tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y una de las cosas buenas, junto a la casi infinita cantidad de información que ofrece, es que casi siempre nos demuestra que no estamos solos en prácticamente nada. Y en esta ocasión, para mi gran alivio, tampoco me he quedado solo. Después de una búsqueda más bien somera, tardé relativamente poco tiempo en encontrar un concepto del que yo todavía no había oído hablar, que es la curva del olvido. La curva del olvido no es otra cosa que la velocidad con la que olvidamos algo y que es más intensa durante las 24 primeras horas después de haber aprendido un contenido, a no ser que este contenido se repase. Esto explicaría que los libros, por ejemplo, que se leen de un tirón, o las series que se devoran de una sentada, pues se olviden mucho más fácilmente, porque no se ha hecho trabajar todavía nunca a la memoria de recuperación. Aparte de esto, sabemos que es imposible recordarlo todo. No todo lo que pasa por nuestras manos o por nuestras cabezas es de vital importancia para nuestra vida y para nuestro día a día. Y por lo tanto, no tiene que estar listo para que lo podamos recuperar en cualquier momento. A pesar de todo, dicho esto, sí, sin parecer justo que después de haber dedicado horas a leer, pues no sé, El viejo y el mar, de Hemingway, o El nombre de la rosa, de Humberto Eco, o un estupendo artículo en Le Monde sobre las ventajas del teletrabajo, pues es molesto que ese conocimiento no esté ahí, no esté al pie del cañón para sacarnos de apuros en cualquier circunstancia de la vida, con una cita oportuna, con una frase ingeniosa o incluso con información fresca, lista para usarla en una discusión con amigos, por ejemplo. En un artículo publicado en The New Yorker por Ian Crouch, titulado, muy convenientemente además, La maldición de leer y olvidar, hay una razón con la que coincido plenamente y es que también leemos no solamente para recordar, sino por el placer estético y por el placer literario que sentimos cuando lo estamos haciendo. El placer de las novelas es obvio, pero no es menos cierto que leer no ficción, obras de no ficción, también es satisfactorio. Adquirir conocimiento puede ser una sensación muy estimulante, conocer un argumento que está bien formado puede ser una experiencia muy gratificante para la mente. Por otro lado, también hay que decir que este placer es pasajero. Cuando leemos un libro serio, queremos aprender algo, queremos aprender algo a largo plazo y queremos que nos cambie. Y bueno, pues eso no parece posible si el contenido de un libro nos entra por un oído y nos sale por el otro. Marianne Wolfe es una profesora de desarrollo infantil en la Tufts University y también es autora de un libro llamado Proust and the Squid, The Story and Science of the Reading Brain, que en castellano se ha traducido como ¿Cómo aprendemos a leer? Y ayuda a responder a esta pregunta. ¿Cómo interpretar el hecho de que no podemos recordar nada o prácticamente nada de una novela en la que hemos pasado días o en la que hemos pasado semanas sumergidos? Bueno, pues Wolfe responde con bastante decisión. Ella dice que está completamente convencida de que haber leído ese libro, aunque no recuerdes nada, nos convierte en una persona diferente. Y esto ella dice que lo dice como neurocientífica y también como aficionada a la lectura. Y es que según Wolfe, la lectura crea caminos en el cerebro que refuerzan distintos procesos mentales y también habla del contenido de lo que leemos. Según ella, existe una diferencia muy clara entre la capacidad de recordar inmediatamente los hechos concretos y poder recordar la impresión que nos causó esa información. Es decir, no somos capaces de recuperar los detalles, pero sí se proyecta, por decir así, un espectro de ese conocimiento. La información que se obtiene de un libro se almacena en redes, en nuestra cabeza. Tenemos una capacidad de almacenamiento que es mucho mayor de la que nosotros sabemos y aunque no nos demos cuenta, funciona. Pero, ¿quiere esto decir que todos los libros que no recordamos no cayeron en saco roto y que han marcado alguna diferencia en nosotros, en nuestra persona? Bueno, pues a esta pregunta, si lo que hemos leído nos ha marcado de alguna forma, Wolfe responde sin ningún tipo de duda. Ella responde que está ahí y dice además que nosotros somos la suma, la suma de todo lo que hemos vivido. Esto es alentador, sobre todo porque parece que tiene sentido, ¿no? Es decir, estamos formados de un cúmulo de experiencias de las que solo podemos recuperar unas pocas, sea lectura o sea cualquier otro tipo de vivencia. Solo podemos recordar, por ejemplo, pues detalles de unas pocas conversaciones que hemos tenido con nuestros mejores amigos. Pero eso no por ello hace que nosotros nos planteemos si ha merecido la pena hablar con nuestros amigos en nuestra vida o ha sido una pérdida de tiempo. La respuesta es obvia, ¿no? En cuanto al arte, por ejemplo, pues en general solo recordamos algunos detalles de la música que hemos escuchado, de las películas que hemos visto y de los cuadros. Pero al mismo tiempo sería absurdo decir que no han tenido ninguna influencia en nosotros. Y pues lo mismo vale para la lectura. O como diría Ralph o Waldo Emerson, y ahora cito más o menos libremente, no recuerdo los libros que he leído mejor de los almuerzos que he comido, pero sin embargo estoy hecho de ellos. Dicho esto, la realidad de nuestro día a día, más allá del placer estético de la lectura, de la lectura de literatura, en nuestro día a día estamos obligados a recordar ciertas cosas que hemos leído, nos gusten o no, y sin importar mucho que tuvieran mucha o poca belleza estética. Y como cualquier objetivo, alcanzar ese objetivo también requiere que se aplique un método. Grosso modo, en lo que se refiere a lectura, por tanto, podemos diferenciar dos formas claramente diferenciadas de leer. Una es la lectura pasiva, que es la lectura que hacemos cuando estamos tranquilamente leyendo un libro en el metro o en la playa, y otra es la lectura activa. La diferencia es que la lectura pasiva hace que se olvide casi tan rápido como se lee, mientras que durante la lectura activa se retiene el núcleo o la sustancia de lo que se está leyendo. ¿Cómo podemos desarrollar para aprender, para tener conocimientos que mantengan más tiempo en nuestra memoria? ¿Cómo podemos desarrollar una lectura activa que sea más eficaz o que sea más eficiente? Bueno, pues hay algunos factores que hay que tener en cuenta si queremos que la lectura activa funcione y que pueden facilitarnos, además, la capacidad de retener información. La calidad es uno de estos factores. La calidad importa más que la cantidad a la hora de leer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es mejor leer un libro cada semana o cada dos, dedicándole el tiempo necesario para absorber la información, que alguien que devora un libro detrás de otro sin pararse a pensar ni un segundo en él. Otro factor es no leer cosas que te parezcan aburridas. Otro es no sentir que terminar un libro es obligatorio. Otro factor, por ejemplo, es elegir libros que aguanten bien el paso del tiempo, que no sean literatura barata, por decir así. Y luego, por supuesto, elegir lecturas que despierten el interés o que incluso tengan que ver con nuestra situación personal actual. Cuanto más interesante y cuanto más relevante sea el contenido, más probable es que lo recordemos en el futuro. Luego hay otro factor que es muy importante, que es el contexto. Conocer información preliminar sobre lo que vamos a leer es de gran ayuda. Por ejemplo, sabemos, o casi todo el mundo sabe, que la Odisea es una epopeya griega que narra la vuelta a casa de un héroe después de la guerra y las vicisitudes que atraviesa durante el camino. Algunas de las preguntas que, por ejemplo, pueden ayudarnos a recordar todo el contenido es ¿por qué escribió el autor este libro? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto social? ¿Qué otras obras ha escrito o dónde se escribió? ¿Y cuál era la situación política, económica y cultural del momento? O, por ejemplo, si en el momento en el que se escribió la obra tuvieron lugar eventos importantes, como una guerra, como una depresión económica, un cambio de presidencia o una nueva tecnología. Además de esto, es muy importante que tengamos clara cuál es la finalidad de la lectura. La finalidad es el entretenimiento, es la mejora profesional, queremos aprender una habilidad nueva. La cuestión es que para aprender algo es importante que exista un motivo. No tiene sentido procesar información simplemente porque sí, no la vamos a recordar. Además de esto, hay una serie de estrategias que nos pueden ayudar a recordar información. De estas me gustaría citar las que más han llamado mi atención. Una de ellas es la memoria espacial. Repetir, por ejemplo, no es de gran ayuda porque solamente hace que el cerebro se aburra. Este efecto lo describió por primera vez Hermann Hebenhaus en su libro sobre la memoria, una contribución a la psicología experimental. Y es un principio que se basa básicamente en que resulta más fácil recordar o resulta más fácil aprender elementos cuando se estudian en varias veces durante un periodo prolongado de tiempo. Otro efecto, otra estrategia es la fragmentación. Y voy a poner un ejemplo. El número 1711200124121999 es muy difícil de recordar. Es incluso difícil de decir si se está interpretando. Pero hay fechas consecutivas que no lo son tanto. Por ejemplo, podemos intentar recordar el 11 de noviembre de 2001 y el 24 de diciembre de 1999. Es obvio en qué consiste esta técnica. Consiste en dividir unidades de información que son unidades grandes en otras más pequeñas. Otra es el lochi o palacio de la memoria. Esta estrategia es una técnica mnemotécnica que ya utilizó Cicerón para recordar los discursos en el Senado Romano. El palacio de memoria asigna a cada imagen un concepto, un lugar determinado a lo largo de una ruta conocida o en distintas habitaciones de una casa. El cerebro humano es eficiente a la hora de recordar ubicaciones por lo que este tipo de asociación puede funcionar. La clave consiste en colocar mentalmente las imágenes de las cosas que se desea recordar en puntos específicos. Cuando sea necesario recordar la información, se deben repasar mentalmente estos lugares para evocar la información almacenada en ellos. Así es como funciona. Yo tengo que decir que con todo mi respeto para Cicerón y aunque esta estrategia última que acabo de decir me parece muy interesante, la veo un poco realista y también un poco difícil de llevar a la práctica. A fin de cuentas, creo que muy pocas personas, por ejemplo, tienen una casa lo suficientemente grande como para poner apuntes en varias estancias o para hacer una ruta por el pasillo. Y además creo que cuando un temario es muy largo, pues en algún momento habrá que reutilizar estancias o reutilizar partes del recorrido con lo que puede hacer que el conocimiento se solape. Yo creo que también he leído que este palacio puede ser imaginario, no tiene que ser nuestra casa, pero yo creo que es simplemente una dificultad añadida. Sinceramente, si tenemos que recordar un contenido y también tenemos que recordar un palacio imaginario que nos hemos inventado, creo que la dificultad, estamos simplemente añadiendo más dificultad a lo que tenemos que aprender. Con lo cual no es de extrañar que haya expertos en la materia que desaconsejan este método porque resulta farragoso y porque resulta poco eficiente. No obstante, y para ir terminando ya con el discurso, la verdad es que una vez vistos estos trucos o estas estrategias de retención de información, una cosa que queda clara es que desde que ha existido el estudio ha existido frustración por no poder retener información. En este sentido, lo único que realmente puede ayudarnos, yo creo, para afianzar el conocimiento es la práctica y la aplicación de lo que aprendemos. Y creo que para poder dedicarnos a aplicar un conocimiento de forma rutinaria y repetitiva, es necesario que nos guste, al menos hasta cierto punto. Y tal vez sea ese quizá incluso el motivo por el que personas muy inteligentes son incapaces de destacar o de sobrevivir dedicándose a tareas que no les interesan. Dedicarnos a tareas que nos producen placer, ya sea porque nos interesan mucho o porque nos resultan sencillas, hacen que aprendernos sea una batalla constante contra nuestras propias limitaciones. Por eso creo que es importante, sobre todo, que haya una verdadera motivación detrás del esfuerzo. No creo que importe mucho que sea la diversión, que sea la realización personal o que sea el compromiso político o el activismo, simplemente que haya algo. Creo que lo importante es que, más allá que la mera necesidad de sobrevivir para aprender, más que para sobrevivir o para pagar las facturas, creo que lo importante para hacer las cosas, para que el aprendizaje, para que el trabajo no resulte sencillo, es que haya algo de pasión, que sea lo que nos lleva a aprender estos contenidos, que nos va a ayudar a aprender, nos va a ayudar a estudiar y, sin embargo, también nos va a ayudar a vivir una vida que merezca más la pena vivir. Fin del discurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!